Solo engaños me vi Me dijiste tú, solo mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mi me tocó llorar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.